En el marco del primer encuentro del Libro y la Cultura en Villa General Begrano, continúa el maridaje musical. Hoy se presentará la pianista novidente Elvira Ceballos, junto a Corali Independiente, bajo la dirección de Sebastián Olmedo. Las ganadoras de las entradas para el día de hoy son las siguientes. María Eva Vargas, Bettina Seifert y María Eugenia Diviu. Mientras que hoy lanzamos el sorteo de las entradas para mañana miércoles y el jueves. Mañana miércoles 6 de febrero a las 22 horas será el turno de El Sur Negro. Un espectáculo del periodista e historiador cordobés Mariano Sarabia, acompañado por el conjunto musical Calle Vapor. Y el jueves 7, en idéntico horario, Mayor y Menor. Un espectáculo interpretado por el guitarrista Esteban Murgado y el periodista Quique Pessoa. Entradas 330 pesos. Quienes quieran participar en el sorteo de las entradas, tienen que indicar si son para el miércoles o para el jueves. Enviar nombre, apellido y DNI por mensaje. Puede ser por mensaje de texto o vía WhatsApp al 3546 1540 7470. El trigo, en un momento dado, se va a brindar de cielo a azul para siempre. El canto de trigo y el amor de mayor que vos.